Se llaman, se dicen, Marbella, aquí están, bienvenidos. Dicen que son mago, y un loco poeta, que con mi guitarra se chupa sola vida, haciendo canciones de amor. Que no tengo planes, menos sanciones, solamente un mundo de fantasías y de ilusiones. Pero tú sabes que te digas lo que dices Ellas no saben que me muero por tus besos Ellas en mí no son tú Somos felices Se encontró el malo como poeta Que por mi carnazo pasó la vida haciendo canciones de amor Que no tengo planes, que no sanciones Solamente el mundo de fantasías y de intrusiones no más Pero tú sabes que te digas lo que dices Ellas no saben que me muero por tus besos Ellas en mí no son tú Ellas en mí no son tú Somos felices Ellas en mí no son tú Ellas en mí no son tú Ellas en mí no son tú No son tú Gracias.